Yo tengo una duda, y es cuando tuvimos acá a una vocera de la Administración Municipal de Río Negro, ella mencionaba, y nosotros cuando ella estuvo acá quedábamos como tranquilos, porque ella mencionaba que los estratos 1, 2, 3 y 4 no tienen que pagar valorización, es decir, que la población que tiene que pagar valorización es un porcentaje muy bajo del municipio de Río Negro. No sé si ustedes tengan esa cifra un poco más aterrizada, que nos puedan decir cuál o qué cantidad de población es la que tiene que pagar esa valorización y más o menos cuánto les está llegando. Tengo entendido, no sé de dónde, de pronto ustedes tienen la información del tema del predial, pero tengo entendido que a través de eso no es que se sacaron los valores, sino que los valores se sacaron a través de la cantidad de tierra o de metros que tiene la persona a la cual se le va a cobrar valorización. Y que muchos lo hacen dos preguntas, me gustaría que la primera la contestara. ¿No va a pagar esa valorización todo el mundo o los estratos 1, 2 y 3 quedaron exentos? 1, 2, 3 y 4. Hay un tratamiento especial que aprueba el Consejo Municipal para los estratos 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Pero hay que hacer claridad en lo siguiente, el estrato 1, 2, 3, 4 no va a pagar siempre y cuando tenga una sola propiedad y habite en ella. Si usted tiene más de una propiedad, tocará pagar. Que esté al día en el predial, ¿sí? En esos casos estos estratos tendrán en el beneficio que se aprobó en la reforma al estatuto de valorización. Pero hay otros casos en los que yo quiero invitar al señor alcalde que venga, vuelvo y reitero, no nos oponemos a la valorización, no nos oponemos al desarrollo, simplemente queremos un derrame de valorización justo y equitativo. Hombre, hay algo que nos preocupa, aquellos campesinos o la zona rural que habiten en 1,000, 2,000 metros y su construcción de la casa sean 100, 200 metros, no pagarán por esa construcción, pero sí pagarán por el resto de la tierra. Si tiene 2,000 metros y su casa mide 100, entonces pagará por los otros 1,900. Invitamos al alcalde, si hay que hacer otra reforma al estatuto, hagámoslo, ¿cierto? Pero que busquemos de verdad soluciones para no afectar a la zona rural de nuestro municipio. ¿Por qué si ya está derramado? Hay algo más preocupante aún, el estrato 1, 2, 3, 4, 5, si recibe el beneficio y no va a pagar, no podrá vender su predio en los próximos cinco años, pues le queda congelado. Entonces yo creo que hay medidas en las que hay que pensar también en el contribuyente. Ahorita decía el amigo Gonzalo algo muy importante que yo quiero enfatizar más en ello. A ver, en Bogotá se va a hacer un derrame de valorización por 900 mil millones de pesos. De los cuales se va a derramar sobre 380 mil predios. Y dice, vía o fuente El Tiempo, el monto de su obligación podría oscilar entre 80 mil y 4 millones 250 mil pesos. Eso es lo máximo que se va a pagar allí en Bogotá, según Fuente El Tiempo. En Río Negro, vuelvo y reitero, facturas de 100, 200, mil, 2 mil millones de pesos. Eso es lo que estamos haciendo, ese llamado. Y si hacemos, por ejemplo, el comparativo con Envigado, el derrame de valorización que se hizo en el año 2015, el 74% no pagaron más de 2 millones de pesos. Entonces, el llamado que estamos haciendo a que hagamos un derrame, pero justo, no con el abuso que se está haciendo. Y que se dé el cumplimiento, lo que decía la administración, el pago de valorización equivaldrá en promedio entre uno y dos veces el valor del impuesto predial. Ya lo decía anteriormente, aquí se está cobrando hasta 50 veces el valor del predial. ¿Ya se produjo las facturas? No. No. Aprovechamos este espacio para invitar a toda la comunidad rionegrera también, para que... Hay un acto administrativo, ¿cierto? Que es la resolución como tal. Existe un recurso de reposición contra este acto administrativo. Tenemos que invitar al estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6 a que vayan y asuman este recurso que les da la ley de reposición. Porque, ojo, el estrato 1, 2, 3 y 4 podrá recibir ese beneficio, pero si va y lo solicita. Si no lo solicita, le va a llegar su factura. Esa reposición que tiene plazo todos los rionegreros hasta el 29 de noviembre, también el que va a responder ese recurso es el señor alcalde. Si el señor alcalde, digamos, se echa para atrás o simplemente sigue con su medida de 450 mil, hasta que no quede en firme la resolución como tal, no pueden generar la factura. A partir de que quede en firme, ese, digamos, acto administrativo, después de que se resuelvan todos los recursos y que quede en firme, podrán hacer la factura. Hoy simplemente lo que están haciendo es notificando a la comunidad de su cobro. Posteriormente, si no están de acuerdo, pues es importante decirle a la comunidad que tenemos cuatro meses para instaurar las demandas que hay aquí hacer, sea por nulidad y restablecimiento del derecho o una acción de grupo que también estamos invitando a la comunidad en caso de que no vea justo este pago de valorización. ¿Usted quiere pedir?